Vamos a reseñar el episodio 7 de Bad Batch, pedazo episodio que hemos tenido hoy. Hola a todos perdidos y perdidas en COD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy vengo muy emocionado y vengo muy emocionado por varios motivos. En primer lugar, por todas las noticias que estamos teniendo en las últimas horas de Star Wars, tanto de la serie del libro de Boba Fett como de la serie de Andor, esta noche en el directo comentaremos algunas de ellas y mañana vais a tener un pedazo de vídeo en el canal hablando de todas esas noticias que os vais a quedar de piedra, de verdad. Entre el reparto que va a tener la serie de Andor y, ojo, que ha hablado Temuera Morrison sobre el libro de Boba Fett, solo voy a decir una cosa y la digo ya y mañana lo desarrollaremos. Y es que ha dicho que veremos su historia, ojo, desde el Imperio Contraataca. Ojito con esto, ojito con esto. Lo comentamos esta noche y mañana en el vídeo. Pero también vengo emocionado por el pedazo de capítulo que hoy hemos tenido de Bad Batch y, ojo, a las conexiones también que puede tener este capítulo. Ya sabéis que aquí vamos con spoilers desde ahora, así que primero os voy a dar mi opinión y después comentamos los detalles. Como opinión general, para mí el capítulo de hoy ha sido el mejor desde que comenzó la serie. Es decir, desde el primer capítulo de esta serie, este séptimo episodio ha sido espectacular. Ha sido emotivo, ha sido intenso, ha tenido historia, ha tenido trama y, ojo, porque puede tener un par de conexiones de las que vamos a hablar ahora que nos pueden traer un personaje muy especial. No sé si ya sabéis a quién me estoy refiriendo, pero vamos a hablar de ello en cuanto comencemos a analizar los detalles. Este capítulo ha comenzado directamente con un golpe en la cabeza de Wrecker. Y esto para mí ya ha sido un poco una llamada de atención. Decir, oye, están empezando ya directamente con esto y parece que a Wrecker cada vez esto le está afectando más. Cuidado porque puede que la trama vaya por aquí. Y efectivamente, por ahí ha ido la trama desde el principio. En este capítulo ya hemos visto cómo a Wrecker le termina afectando la Orden 66. El chip inhibidor se activa y se convierte en otro soldado del imperio. Brutal. Es que este capítulo ha sido brutal. Por cierto, me ha encantado el momento con el Mantle Mix, con esa especie de palomitas que se comen Omega y Wrecker. Es que esta serie está también sabiendo conseguir el toque emotivo. Que yo, sinceramente, no lo esperaba tanto en una serie animada, aunque ya lo tuvimos, por supuesto, con muchos momentos de Ahsoka en Clone Wars. Pero esta serie lo está volviendo a conseguir. Y a mí esto me sorprende, de verdad os lo digo. Cómo me emociono tanto con una serie animada y es que es genial. Y si la semana pasada nos quedábamos con esa incógnita de quién era el personaje con el que contactaban las hermanas Martez. Bueno, pues lo hemos resuelto justo al principio del capítulo. Porque ¿quién les esperaba en esa cantina de Sid? Pues ni más ni menos que Rex. Era Rex el que salía en aquel holograma en el episodio anterior. Lo hemos visto, de hecho, con una capa encima de la armadura, que es la misma, si no me equivoco, con la que sale en el holograma. Con lo cual, ahí tenemos nuestra respuesta. Era Rex. Y ojo a la escena. Qué tensión cuando se entera que los Bad Batch aún tienen el chip inhibidor. Por cierto, mención especial, y os lo digo de verdad, a la música en este episodio, me ha parecido de verdad brutal de principio a fin. Kevin Keener se merece mínimo un Emmy por esta banda sonora. O por lo menos, por lo menos, que le den ya un proyecto live action a este hombre. Porque la banda sonora que se está marcando con Bad Batch es de otra galaxia. Obviamente, en el momento en el que aparece Rex y saca la conversación de los chips inhibidores, ya sospechamos que el capítulo va a ir de eso. Y efectivamente, el objetivo del capítulo es quitarle al Bad Batch los chips inhibidores. Y también ahí es donde ya sospechamos claramente que algo va a pasar con Rekker. Porque Rekker ya está al borde de convertirse en un clon imperial, de que se active esa orden 66 en su cabeza. De hecho, aquí un detalle curioso. Cuando se le ha activado el chip inhibidor, no ha tenido que oír ninguna orden concreta. Sino que muchas de estas órdenes y directrices del imperio ya estaban en su cabeza. Eran como directrices muy generales de, oye, el imperio quiere esto, quiere aquello. Tú sabes información, sabes que estos clones están yendo en contra de las normas del imperio. Con lo cual, deben ser eliminados. Es decir, no ha tenido que recibir una transmisión con la orden. No, esto ya estaba incluido en el clon y suponemos obviamente que en todos los demás clones. Y ahora llegamos a un momento que me ha parecido increíble. ¿Dónde se van a quitar esos chips inhibidores? Pues ni más ni menos que a Bracca. El planeta desguace donde vemos, entre otras cosas, esas naves preimperiales, esa Venator, como la que vimos en más de una ocasión en Clone Wars. Y ojo, ¿por qué ocurre en Bracca? Seguro que muchos ya sabéis a qué me refiero. Y es que en Bracca comienza la historia de Cal Kestis en el videojuego Jedi Fallen Order. Y ojo, ojo porque puede que Cal Kestis esté en ese planeta en este mismo instante. ¿Puede que veamos a Cal Kestis en el próximo episodio de The Bad Batch? A ver, corregidme si me equivoco, pero hasta donde yo sé, la primera aparición de Bracca es precisamente en este videojuego. O sea que si Filón y compañía han puesto este planeta en la serie, pues es que veo muchas opciones de que veamos a Cal Kestis. Porque es que de hecho el capítulo termina con el gremio de los chatarreros diciéndole al Imperio dónde pueden encontrar al Bad Batch, que están en Bracca. Y ojo, porque lo último que vimos del Imperio acudiendo a Bracca, que fue precisamente en el videojuego, fue a los inquisidores acudiendo allí. Imaginaos que los que van a intentar encontrar al Bad Batch son los inquisidores y que fuera Cal Kestis quien les ayuda a huir de alguna manera. Me parecería tan increíble esto. Por favor, por favor, que pase esto. Ojo también con un detalle que me ha parecido muy curioso. La criatura que intenta capturar a Wraker, ¿era un Razzar? Ojo porque podemos tener aquí una referencia directa al episodio 7, a The Force Awakens. Porque si no me equivoco es la primera vez que vemos a un Razzar en Star Wars. Así que a mí por lo menos me ha parecido que esa era la criatura. No sé qué pensáis vosotros, me lo dejáis en los comentarios. Pero después investigaré un poco y lo comentaremos esta noche en el directo. Ya sabéis que vais a tener una nueva cantina de Hoth junto al pare a JJ donde comentaremos todo de este episodio y de algunas noticias brutales que hemos tenido esta semana en Star Wars. Por cierto, me ha encantado el diseño de esos chatarreros que trabajan en el gremio chatarrero. Me ha gustado muchísimo. Me ha recordado incluso un poquito a Darth Raven. Así que me ha gustado mucho ese detalle. Para terminar, hemos tenido un capítulo con muchísimas referencias, con mucha trama. Hemos visto a Rex, ha habido esas referencias a Fives que seguro que a muchos de vosotros os han emocionado. Porque Rex es totalmente consciente de que Fives sabía lo que ocurría. Ya lo vimos en el final de Clone Wars. De hecho, avisa a Soka para que investigue los archivos de Fives. Y bueno, me ha encantado ver este capítulo. Me ha parecido por ahora el que más trama realmente derivada de Clone Wars ha tenido. Volver a ver a Rex es una delicia. Ya os digo, me ha encantado el capítulo. Este capítulo es para mí el mejor, sin duda, desde el primero de esta serie de Bad Batch. Creo que muchos estaréis de acuerdo, haber visto a Rex, haber visto el tema de los chip inhibidores. Ojo, porque me ha quedado una duda. Y es por qué Omega no tiene ese chip inhibidor. ¿Esto puede ser ya una estrategia de los caminoanos? ¿De haber evitado ponerle el chip? Ojo, esta pregunta es interesante. También la comentaremos un poco esta noche. Pero bueno, quería aquí reseñar el capítulo. Hablar un poquito de todos los detalles que hemos tenido. Por cierto, muy emotivo, muy emotivo. Ese momento en el que Rekker le pide disculpas a Omega. O sea, me ha parecido, o sea, es que he estado al borde de la lágrima. Me ha parecido muy, muy emotivo. Además, le ha vuelto a dar ese Mantel Mix. Esas palomitas que se estaban comiendo juntos. Me ha gustado, de verdad. Me ha gustado muchísimo este capítulo. Creo que vosotros vais a estar de acuerdo en general. Porque ha sido un capitulazo. Y por ahora solo os digo que un gran like si os ha gustado este vídeo. Que os suscribáis al canal si sois nuevos. Porque vais a tener vídeos de Star Wars a punta pala durante toda la semana. Y el resto de semanas porque vamos a seguir hablando de Bad Batch. De todas las noticias que tengamos de Star Wars y de las series que se están preparando. Etcétera, etcétera. Y ya sabéis. Estad atentos a Perdidos en Com. ¡Suscríbete al canal!